¡Fijaos qué diferencia, tío! ¡Ay, por favor! ¡Qué diferencia de repliegue, por mi madre! ¡Esto es un repliegue, tíos! Si alguien me pregunta, ¿pero qué es un repliegue, Joel? ¿Qué significa eso, Vieto? Le voy a poner este puto vídeo. ¡Esto es un repliegue! ¡Lo demás son gilipolleces! Fijaos lo que hacen los centrales, la defensa de la Real Sociedad. Se olvidan del balón por completo. Lo único que hacen es esto, ir hacia atrás. ¿Y qué hacen los de la Real Sociedad? ¡Sprintar, tío! ¿Para qué? Para crear superioridad nuérica. Vosotros imaginaos por un momento que al loco este le da por salir ahí. Decir, me la suda, salgo con todo. Y Dembélé hace rasca. ¿Y ahora qué hacemos? Un 2 para 1. Tienes que mirar. ¡Mirad lo que hace! ¡Mirad lo que hace! ¡Mirad lo que hace! ¡Mirad lo que hace! ¡Perfecto, tío! El tío estaba así. Se ha girado, se ha girado y ha visto dónde tenía la línea y lo que tenía que hacer. Mejor lo que quieras a que le está diciendo ¡repliega, repliega!